Jacqueline Esparapo, de Nacionalidad Española, refirió que al tomar un taxi en la Plaza de Armas, olvidó su pasaporte y documentos, por lo que pide a las personas que lo encuentren llevárselos a la Comisaría de Turismo, ubicado en la calle Lima, por lo que dará una buena recompensa. Cuéntanos, tú estabas por ahí que hayas tomado un taxi, ¿qué es lo que te ha pasado? Ayer fui a encontrarme con mi madre, que venía de España, y después salí del restaurante y tomé un taxi color plomo, y me olvidé mi casaca adentro con el pasaporte y el DNI, y lo estoy buscando. Estoy buscando al taxista que me pueda devolver y ofrezco una recompensa. ¿Dónde tomaste el taxi? Delante de Plaza 125, en la Plaza de Armas, de Ica, a las 11 de la mañana ayer. ¿Tú estabas acompañada de otra persona? Sí, con ella, mi madre, y con su novio, Orlando. El taxi era uno gris plomo, súper pequeñito, y puse mi casaca detrás, en la parte de atrás, para que cupiéramos todos, y se me olvidó, no la saqué al salir. ¿Ya realizaste la denuncia correspondiente? Sí, ya tengo la denuncia aquí, pero claro, si puede ser la posibilidad de encontrarlo, sería más fácil todo. ¿Y el taxista, si las personas conocen o ven tus documentos, a dónde pueden comunicarse? ¿Cómo pueden comunicarse? Hemos ido a la policía de turismo y he dejado un número de teléfono, así que si alguien lo encuentra puede comunicarse conmigo en ese número de teléfono. Y ya he dejado mi nombre y todos mis datos, y ya he dicho que ofrecería una recompensa si alguien lo encuentra. ¿La primera vez que visitas Ica? Sí, es la primera vez en Latinoamérica, de hecho. Si pueden comunicarse entre ellos también, lo que pasa es que no sé el nombre de la compañía. ¿No recuerdan la empresa? No, ese es el problema. No, bueno, me quedo cinco semanas más, así que en cualquier momento que alguien lo encuentre, espero de verdad que alguien me lo devuelva. Gracias.